¿Qué es el parque del río Domínico? Bueno, parque del río Domínico, hay que hacer las necesidades ahí, ¿por qué? Porque los baños para descapacitados cerrados, con candado, como pueden ver, con candado bien cerrado, baño de hombre y baño de dama. Hoy, 21 de julio, domingo, plenas vacaciones de invierno de los chicos, el parque lleno, lleno, no se puede ir al baño. Tenés que ir al monte. Y si querés ir al baño para una dama en las casitas de Tana Carlota, te cobran 400 pesos, cuando supuestamente el baño es público. Que es falta de respeto por parte de la Municipalidad de Avellaneda. Entrevistado con los muchachos de adelante, de la entrada, los custodios, no sé qué son, de la Municipalidad de Avellaneda, me manifestaron de que no tienen conocimiento, que esto es de seguridad y higiene. Si ellos no vienen, no abren los baños. Y hoy domingo, por lo visto, no trabajan. Así que el parque, sábado y domingo, para usar los baños, acá no es recomendable. No hay baño, vayan sabiéndolo. Las nenas, en plena vacación de invierno, no pueden entrar al baño. Vivamos mejor, dije. Oye.